¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre, trayéndoles a las personalidades que le han formado el entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Ángel Sagún, él es fundador y director general de Albo. Ángel, bienvenido. Gracias de nuevo por la invitación, Luis Miguel. Encantado de tenerte. Estuviste por aquí en marzo, pero han pasado muchas cosas desde entonces y por eso pues la relevancia de que estés aquí de nuevo. Y bueno, entre todo lo que ha pasado, tuviste aproximadamente hace un mes un evento ahí con invitaste a clientes, invitaste a expertos de la industria fintech en nuestro país y tuviste un evento que se llamó Creando la Mejor Cuenta Bancaria del País. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que fue una oportunidad de compartir más con nuestros clientes y con actores importantes del sector, pues más de lo que estamos haciendo. Y tuvimos ahí un panel donde se hablaron de temas relevantes, fintech, regulación, producto, diseño. La verdad es que muy bien, tuvimos como 200 personas, me parece. Fue un buen aforo y pues nos encanta, ¿no? Porque lo que está haciendo Albo también mucho es escuchar a los clientes y construir nuestros productos, nuestros servicios junto con ellos. Ahora sí que es un gran desafío el mejorar y transformar un sistema como el financiero aquí en México y pues por eso necesitamos apoyo principalmente de los que son nuestros clientes. Completamente. Y bueno, eso desde el 2016 cuando arrancaste con Albo ha sido la preocupación para contextualizar un poco a los amigos que igual y todavía no conocen Albo y lo que estás haciendo, pero tú lo que lanzaste fue básicamente pues una app que inicialmente estaba en sistema iOS y ya está también en Android, pero que básicamente le permitía a la gente tener acceso a un mecanismo bancario, un sistema de pago a través de una tarjeta virtual sin necesidad de estar bancarizado. Ha sido evolucionando el producto, ha tenido iteraciones desde entonces, pero es un producto que básicamente lleva lo que son las ventajas del sistema bancario financiero a las masas, a todo mundo en general. Exacto, es un challenger bank, ¿no? Es como, es una propuesta alternativa a la banca tradicional, donde te bajas la aplicación para iPhone o Android, te llega una tarjeta de Mastercard a tu domicilio y puedes hacer uso de ella, ¿no? Además de que dentro de la aplicación tienes una serie de reportes y mecanismos que ayudan a que cualquier persona pueda manejar mejor su dinero. Entonces, para todas aquellas personas cansadas de la banca tradicional y que quieren algo mucho más sencillo, fácil de usar y sin comisiones, algo es la mejor opción. Y mira, lo dices, pero sí, bien, bien importante, sin comisiones. Que digo, el sistema bancario hoy en nuestro país, lo sabemos, es un sistema que ha hecho mucho dinero a base de las comisiones y que, bueno, pues también esas comisiones han sido una barrera de entrada para mucha gente que le gustaría estar bancarizada, pero que dice, bueno, pues para el poco dinero que yo manejo, estar pagando encima cuotas y demás, se les hace difícil. Oye, el crecimiento ha sido también muy importante, inclusive ya recibiste una ronda de financiamiento adicional. Cuéntanos un poco cómo va todo eso. Mira, la verdad es que estamos impresionados con el crecimiento que ha habido en los últimos meses. Solamente de un año para que hemos crecido cerca del 1,000%. Es algo increíble. Estamos abriendo cerca de 15,000 cuentas por mes, lo cual nos posiciona como uno de los líderes actualmente en el país en cuanto a emisión de tarjetas. Entonces, es un desafío, por supuesto, pero pues nos llena de orgullo y satisfacción el tener a tantos mexicanos interesados en nuestro producto. Completamente. Oye, Ángel, y la ley FinTech, ¿cómo va? ¿Cómo va avanzando? Sabemos que sí se han hecho avances importantes en la ley, pero sí, siempre que estás empujando, ahora sí que la innovación, pues luego la regulación no está al día de toda esa innovación que se está haciendo y entonces, pues de repente hay lagunas que presentan lo mismo oportunidades que riesgos. Sí, nosotros estamos muy a favor de la ley FinTech. De hecho, estamos actualmente emitiendo la solicitud para ser una entidad regulada. Y sí, definitivamente es una oportunidad. Es una oportunidad de que se regule toda la industria FinTech y que permita a la vez dar más certeza a inversionistas, a clientes, a gobierno para hacer florecer el sector. Sí, porque al final de cuentas, si no hay regulación, pues sí, como dices, igual y lo puede tomar un helado de que, bueno, no hay regulación, puedo hacer lo que quiera. Pues sí, pero si te avientas a hacer lo que quieras, luego después va a venir la regulación y igual y tienes que echar marcha atrás de todo lo que hiciste. Y sobre todo, como mencionas, inversionistas, el que no haya regulación les da incertidumbre. Entonces, a mayor regulación no es que queramos una regulación excesiva, pero sí queremos un marco regulatorio que dé, pues, flexibilidad, pero al mismo tiempo, pues, dé garantías y certeza a inversionistas y a todos los jugadores. Sí, creo que ese es el punto importante, ¿no? No perder la flexibilidad a pesar de tener la regulación, que para mí es importante y es necesaria. También hay controles que son positivos para todos, ¿no? Entonces, pues, una empresa como Alvo, que queremos crecer mucho más, que estamos haciendo las cosas bien y que vemos esto a largo plazo, pues, la regulación es fundamental. A todo dar. Oye, mencionabas 15 mil cuentas adicionales mensuales. Más o menos, ¿en qué número de cuentas puedes compartir? ¿O todavía es información confidencial? No, no. Mira, tenemos ya más de 100 mil cuentas, ¿no? Activas, este, mes a mes. Ok. Y, pues, el objetivo es cerrar el año con el doble, ¿no? Para diciembre de 2019. Y con el paso que vamos, seguro que lo vamos a lograr. Ok. ¿Y alguna probadita de alguno de los complementos que vas a tener en cuanto a servicios y funcionalidades? ¿O todavía están en la estrategia y no quieren compartir? No, sí. Estamos por lanzar un producto de ahorro que va a ayudar a que las personas puedan ahorrar mejor y de forma más fácil, ¿no? A través de metas, a través de incentivos. Y también estamos trabajando en un producto de crédito, ¿no? Que ese, ya les contaremos más a fin de año que lo tengamos listo, este, más al respecto. Pero sí, nuestra intención es acompañar a nuestros clientes en todas sus necesidades financieras, ¿no? Empezamos con débito, pero los pasos siguientes son ahorro y crédito. Ok. Sus necesidades y su evolución financiera. Perfecto. Pues Ángel Sagún, fundador y director general de Albo. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti. Y, bueno, pues, seguiremos ahí al tanto de todo lo que estás haciendo y cómo evolucionando las cosas ahí en Albo. Seguro. Gracias. Gracias por acompañarme. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz de Aneza. Como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho. Hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme. Ya saben que siempre les traigo las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Vean el programa, suscríbanse, denle like y compartan. Y continuemos el diálogo y hablemos de negocios entre gente de negocios. Los espero.